Verónica, quería pedirte disculpas por haber sido tan duro antes. La verdad que fue un poco grosero cuando hablamos de Demetrio Silvira. No te lo tomo mal. Te veías preocupado. Pues sí, porque la verdad, esa forma tan extraña en que se fue y nadie supo absolutamente nada más de él. Yo me acuerdo que se fue un poco después de que Emiliano anunciara su regreso. Y sí, sí, a mí también me parece raro que alguien como Demetrio se fuera de pronto a la selva. Él no era un hombre para eso. Qué bueno que se te bajó rápido a la borrachera para decirte en tus cinco sentidos lo que tengo que contarte de esa. ¿Qué tendrías que contarme que yo no sepa? Y entiéndelo bien. Verónica, para mí, es tan transparente como la mismísima verdad. ¿Para verdad es esta? ¿Te acuerdas de Demetrio Silvira? No lo conocí, pero sé que fue el administrador de mi papá. Pues Demetrio se fijó en mí. Él tenía buenas intenciones conmigo, pero por supuesto que yo me di mi lugar. ¿Y al verano, Virginia? Verónica aprovechó para ligárselo. Yo estoy segura que fueron amantes. ¿Y qué tipo de hombre crees que era? Pues, no sé. Era más bien alguien de ciudad. Alguien que debía casarse con una mujer de familia, tener hijos y ya, así de simple. Tú también deja de juzgar mal a Virginia. Si te digo que sería una buena esposa para Emiliano, es porque así es. Pero tú enseguida la descalificas como si fuera la peor. No, no. Yo no digo que sea la peor. Solo que no es quien le conviene a nuestro hijo. Pues dirás lo que quieras. Pero Virginia está mejor preparada para ser una buena esposa. No como Verónica, que no sabe bajarse el caballo y siempre está jugando al mosquetero. Y además siempre está trabajando en la empresa como el que más. En cambio, Virginia ni siquiera ayuda con las tareas de la casa. Oye, te recuerdo que Virginia está enferma. Sí, sí, no se me va a olvidar nunca. Siempre nos lo está recordando. Ay. Bueno, luego hablamos. Ahí vienen los dos hadas. Claro que tenemos que seguir hablando. Bueno, licenciado, ¿cómo está? Licenciado. Hola. Bien, bien, ¿todo bien? Virginia, tal vez sí salieron. Pero ese tipo ya no está aquí. Yo no quisiera darte los detalles de ese torrido romance, pero por boca del propio Demetrio. Supe... Supe que Verónica no era precisamente amante de una sola cama y mucho menos de un solo hombre a la vez. ¿Estás mintiendo, Virginia? Por supuesto que estás mintiendo, Virginia. ¿Qué gano yo mintiéndote? ¿Qué gano? Solamente me arriesgo que me odies y tal vez lo vas a hacer, pero por lo menos ya sabes la verdad. No parece que eso sean cosas que a ti te agraden mucho. No, a ver. No es lo que busco solamente. ¿Y qué es lo que tú buscas? Yo quiero entregarme de verdad. Vivir plenamente sin hipocresías, con todo. Quiero un marco en intensidad, aunque eso me haga llorar. Pues así es como lo siento yo también. Creo que solo por amor o por odio se vive. Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Y ahora necesito tu respiración No, Martín, no vuelvas a hacer eso. No te tomes confianza, es que no te he dado. Discúlpame, solo fue un impulso. A ver. Si quieres que sigamos siendo amigos, no hagas eso, por favor. Es que no pensé que te molestara. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que te gustaba vivir plenamente la vida? No, 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 no confundas las cosas. Me gustas. Pero antes tenemos que tratarnos más. Perfecto. Entonces, ¿querrás que nos veamos después de esto otra vez? No soy hipócrita. Te mentiría si te dijera que no me interesas, pero no voy a precipitar las cosas. Está bien. Te damos las cosas como tú quieras. No, 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 no es lo que yo quiera. Es importante darnos la oportunidad de conocernos, de ser antes que cualquier cosa buenos amigos. Ya después vemos. ¿Y por qué tan apartado, hijo? Papá. ¿En dónde puedo encontrar al que era tu administrador? Un tal Demetro Silveira. No tengo ni idea. Se fue de pronto y nunca supimos más de él. Pero si tienes alguna duda sobre el manejo de la empresa, pues pregúntame a mí o a Verónica. Ellos muchas veces trabajaban juntos. Sé que Demetrio y ellas se conocían bien, papá. Dime una cosa. ¿Tú sabes si ellos anduvieron? Ay, mi cielo, estoy muy cansado. Otra vez Manuel te anda cargando la chamba, ¿verdad? No, no, no. Es la Fer la que no ha querido darles más oro. Sí. Y cuando se pone a hacer que insistirle hasta el cansancio o no más no comemos. Ay, pues si eso pasa, ya sabes que le echo más agua a los frijoles. Así como veo las cosas, pues ni pa' frijoles vamos a tener. Ay, no me digas eso, Joaquín. Si quieres le pido dinero a mi papá, pero no tenemos por qué sufrirle. El día que te pedí que fueras mi esposa fue porque supe que podía cuidar de ti. Y ahora que eres la mamá de mis hijos, primero me muero trabajando en la mina que dejarlos con hambre. Ay, estos muchachos. Miren más. Ya saben por ganarse un regaño, ¿eh? No pueden llegar después de que su papá llegue de la mina. Va a pensar que no los cuido. ¿Qué tatuando van haciendo? A ver. Perdón, mamita. Fuimos a llevarle la Biblia arreglada a Ana Perla. ¿Arreglada? No, no, no arreglada. Sino con las letras grandotas, mamita. Ay, Polo, te dije que es pa' arreglar el problema que Ana Perla tiene con las letras chiquitas de su Biblia. Mira, qué bien te cae leer la Biblia. ¿Qué versículo leíste que te tiene tan serena? Uno bien bonito, abuelo. Decía que la corona de los viejos son sus nietos y la hermosura de los hijos son sus padres. ¿Eso es cierto? En tus ojos, Ana Perla, veo la mirada de tu madre todos los días. ¿A qué viene esa pregunta? Solo contéstame lo que te estoy diciendo. Necesito saberlo. Como lo suponía, estás celoso porque amas a Verónica, ¿verdad? Así es. Así es, papá. La quiero y la he querido siempre. Y ahora que sé que ese Demetrio es Hilvera y ella eran tan cercanos. Hijo, hijo, tú ya no tienes que preocuparte por ese tal Demetrio. Él hace mucho tiempo que se fue. Y si quieres a Verónica, acércatele. Que yo sepa, pues, ella también está libre. Mira, hace mucho que me di cuenta que la quieres y tienes mi apoyo. Es más, me haría muy feliz que te casaras con Verónica. Te juro que me desconciertas, Verónica. No te confundas, no te confundas. Cuando digo que me gusta vivir plenamente, no significa que quiera vivir las cosas sin tener límites ni tener conciencia. Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú me estás Y ahora necesito tu respiración Te ayudo a poner la mesa, mami. Ay, mi papito de seguro se muere de hambre. Y yo ando con ganas de comerme lagarta entero. Qué rico. Sí, mira cómo chilla me tripas por tu comida. Ah, sí, a ver, a ver. A ver. Ah, no, sí. Sí, me te ato. Me alegra que por fin hayas aceptado abiertamente que amas a Verónica. Sí, así es, papá, pero creo que ella no me ve de la misma manera. Hijo, no todas las cosas que queremos son fáciles de conseguir, pero en parte me alegra que así sea. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, Emiliano, es ahora cuando tienes que sacar toda esa fuerza que tú tienes y usarla, tanto para conquistar a Verónica como para dirigir la empresa. La verdad no estoy seguro de lograr el amor de Verónica, papá. Ni poder manejarla, la empresa como tú quisieras que yo la hiciera. A veces creo que esperas demasiado de mí. Mira, lo único que quiero es verte convertido en un hombre de negocios y que tengas a una buena mujer que te pueda apoyar, como lo es Verónica. ¿Qué pasó, hija? Me besó, nana. Martín se atrevió a besarme así de la nada. Y me encantó. Yo creo que ahora sí encontré al hombre que quiero para beso. Ay, muchacha. No, nada, nada, nada. Todo lo que necesitas está a la mano. El éxito te está esperando en la empresa. Y en tu propia casa tienes a la mujer perfecta para ti. Mira, ahora que van a trabajar juntos en las joyas prehispánicas, ya no tienes pretexto para quejarte de tu suerte. Sí, yo lo sé. Pero no me animo. Tengo miedo que si me rechaza, también pierda su amistad. Verónica no es esa clase de mujer. ¿O te hablaste con ella? Le he insinuado algo, pero todavía no se lo digo abiertamente. Tienes que hablarle claro, hijo. En la vida hay que tomar decisiones y arriesgarse. Es parte de modular. Ay, mi adorada Perla. ¿Por qué se tuvo que morir? Yo pienso igual. Bueno, pero no nos pongamos tristes. Mejor pensemos que un día tú también vas a ser madre. Vas a tener hijos que creerás junto con un buen hombre. ¿Sabes, abuelo? Yo ni me acuerdo de mis papás. Eres muy chiquita cuando se murieron en ese accidente en la ciudad. Me hubiera gustado tenerlos a mi lado. Bueno, aunque a veces tú eres medio duro y gruñón, siempre me has dado todo el amor que necesito. Gracias, Tomasina. Yo le quiero servir a mi abuelito Susana. Perdón, no quería sacarte de tus pensamientos, pero tenías una pose bastante interesante de reflexión. Perdón, es que soy pintor. ¿Que eres de esos que roban el alma de todo lo que ven? No, no, no. Eso es más para los fotógrafos. Pues, en realidad, a mí me gusta mostrar lo que los otros no pueden ver. Tú, por ejemplo, si te tuviera que pintar, te pintaría en un contraste de blanco y de negro. Te ves un poco de rojo en el centro. Vas a hacerme sentir incómodo cada vez que nos encontremos. Perdón, no quería molestarte. Solo era una broma. Está bien. ¿Sabes? Estaba pensando en lo que puede llegar a ser sentir una mujer a un hombre. Puede hacerle sentir una gran pasión y, al mismo tiempo, mucho odio. ¿Eso suena complicado? Sí, a veces... Es un juego macabro al destino encontrarte a una mujer así. ¿Y esa mujer te hizo algo? ¿O por qué hablas de odio? No, estaba recordando una conversación que tuve con Verónica. ¿Tú la conoces bien? No, 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 apenas si la conozco, pero me parece una mujer muy interesante, diferente a las demás. No sé, si tuviera que pintarla, creo que no me alcanzarían los colores. A ti te gustan las mujeres como Verónica, ¿verdad? Sí, pero creo que podemos llegar a... salen muy lastimados. Estoy tan feliz, mamá. Nunca te había visto tan emocionada, hija, y me alegro. Pero así de plano, apenas se conocen y ya se atrevió a besarte. ¡Shh! ¿Dí tú a corresponderle? No, Nana. No fue así de fácil. Por supuesto que me pareció muy atrevido de su parte y lo puse en su lugar. Yo no creo que se atreva a volverme a robar un beso así nada más. Tú, como siempre, te vas a los extremos. ¿Ahora quién sabe si te va a volver a buscar? Seguro que sí. Primero, porque le dejé bien claro que sí me gusta, aunque quiero ir con calma. Y segundo, porque mañana tengo un duelo de esgrima con él. Dios de mi vida. Eres incorregible, niña. ¡Dale, diga! ¿Tú crees que una mujer como ella podría vivir en un mundo sin comodidades y sin lujos como esta? ¿Como para llevarla a dónde? Hace poco estuve en un lugar que se llama Mina Escondida. Es un lugar alejado de la montaña. Difícil de llegar. Pero muy bonito. Es increíble como la naturaleza puede influir en el hombre. Seguramente a ti te gustaría. Es un lugar como muchos contrastes, una luz muy bonita. Los indígenas de allí le llaman el infierno verde. ¿Infierno verde? Es curioso. Justo estaba tratando de ir a una selva a pintar, pero no tenía la menor idea de cuál. Pero por lo que me dices, suena interesante. ¿Te importaría si me cuentas más? ¿No? Es increíble lo que daría a la mina si se explota como se debe. Pues, júralo que será una realidad, Malena. Con la beta que encontramos hoy, no seremos ricos, sino millonarios. Me da mucho gusto por ti. Porque tú perdiste todo lo que tenías por mi culpa. No, no digas eso. Sabes bien que lo hice con gusto y para mí valió la pena sacrificarlo todo. Y lo volvería a hacer, Malena. Pues sí, pero yo me he sentido culpable siempre. No más que yo por haberte separado así de tu hija. Pero ahora, con el dinero que obtengas de la mina, vamos a poder seguir buscando, la verdad. Siempre y cuando tú no salgas de aquí. Llámame egoísta si quieres, pero no quiero que te pase nada, Malena. Sabes bien que para mí lo eres todo. Y si él te llegara a encontrar, no quiero ni pensarlo. Pero si no me muevo de aquí, ¿cómo voy a buscar a mi hija? Pues... Luego hablamos. Sí. Padre, buenas. Padre, ¿cómo está? Pásale, por favor. Nada más vine a decirles que hablé con Crescencio sobre el comportamiento de su nieto Manuel.